Muy bien, continuamos con enfoque informativo, está en nuestros estudios Mariano Mendoza Zafra, él es miembro del Consejo Consultivo de las Rondas Campesinas de la Región Cajamarca. ¿Qué tal? ¿Cómo están Mariano? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación que me han hecho para tener que hacer algunos esclarecimientos sobre lo que concierne las reuniones que viene realizando a nivel de la región. Sí, justamente queríamos abordar el tema de la reunión desarrollada el sábado pasado en el Valle de Condebamba, creo que ha sido en Malkas. Sí, Centro Poblado de Malkas. Centro Poblado de Malkas, exactamente. Ahí hay definitivamente una posición por parte de los pobladores de la zona sobre el tema del cuidado del medio ambiente y exigían la presencia del presidente regional. Ustedes como Ronda también han asistido y hacían la invitación al presidente regional en la zona. Coméntenos qué puntos se han debatido o en todo caso cuáles han sido los acuerdos. Sí, bueno, es cierto que la población del Valle de Condebamba, allí en Cajabamba, están opuestos y con mucho derecho lo hacen en defender su valle. Nosotros desde mucho tiempo, aún cuando ahora presidente regional, compañero Gregorio Santos Guerrero, cuando era dirigente de rondas, hemos hecho diferentes reuniones ahí con la población de ahí, porque desde muy antes, hace ya muchos años, que se viene siendo amenazado el valle. Entonces la población está consciente de tener que defender su valle, tener que defenderlo, porque ya ahora la empresa minera Zuliden está pretendiendo ya hacer la explotación, ya. Es decir, está en la etapa de construcción y enseguida viene ya la explotación. Para eso se han venido haciendo diferentes reuniones, como es de ley, no podemos decir de ley, sino de costumbre las empresas mineras, que lo hacen diferentes talleres y para ahí llegar a una audiencia, que lo han hecho totalmente fraudulenta. Eso le ha dicho, eso lo han repetido los funcionarios del gobierno regional, el director regional actual de Energía y Minas, lo ha dicho el presidente. Y hay documentos, documentos que aún ha pasado la audiencia, inmediatamente el director, cuando ya se ha hecho cargo de la gestión, el director regional actual, inmediatamente ha enviado documentos al Ministerio de Energía y Minas pidiendo la nulidad, con todos los argumentos por qué se pide la nulidad y con todos los videos y todo lo que se han venido haciendo las audiencias, las llamadas a audiencias públicas, que nada tiene de público, ni tampoco la audiencia que ha tenido lo final. Entonces, por eso, pero a pesar de eso, hay gente malintencionada que viene informando a la población, allá mismo en Cajabamba, pidiendo al gobierno regional un documento que no le compete, o sea, pidiendo una resolución pidiendo la nulidad de los talleres realizados, que no le compete al gobierno regional. Porque eso es competencia netamente del Ministerio, porque legislar sobre gran minería es competencia exclusiva del Ministerio de Energía y Minas, y no del gobierno regional. Así es, entonces, esto se ha venido haciendo ya, como decíamos, mucho tiempo, difundiendo cosas para tener que desprestigiar, la única intención que tiene es desprestigiar al gobierno regional. Entonces, por lo cuanto, se ha visto por conveniente, pues, ¿no? De acá, el director regional de Energía y Minas envió allá a la presidencia del Frente Defensa diciendo que es necesario hacer una reunión ahí, para dar un esclarecimiento a la población y juntamente con el presidente del Tribunal. O sea, no se la corrían, digamos. Así es. Sino que ellos querían conversar con la población. Pero no lo aprobaron para la fecha que de acá se propuso, lo aprobaron para el 7, que ha sido el sábado. Entonces, el sábado han asistido, han asistido de acá del gobierno regional, el director regional de Energía y Minas, el gerente, así es, Víctor Cusquizibán, doctor Víctor Cusquizibán, el gerente de Recursos Naturales, el profesor Máximo León, y también el presidente, ¿no? El presidente del gobierno del compañero Gregorio Santos también ha asistido. ¿Fue Gregorio Santos? Sí, ha estado ahí presente, ¿no? En la reunión convocada por el Frente Defensa ya para el día sábado 7, desde muy temprano. Y han asistido también la población de ahí, de los lugares, ¿no? También ha asistido el Frente Defensa por ahí con un grupo de, según ellos, son sus asesores, ¿no? Son sus asesores, donde ese grupo, de una y otra manera, claramente se ve, ¿no? Y es testigo la población que ha asistido a la reunión. Una cosa que salir a decir, hablar, otra cosa es estar en la reunión, y los testigos más fieles son los que han estado en la reunión. La población que asistió a la reunión. En ningún momento, en verdad, como han salido a decir ahora por algunos medios de comunicación, que el presidente del gobierno regional se ha ido a arrodillarse, a pedir perdón, lo que no ha hecho durante los ocho meses. Totalmente falso, pues. El presidente del gobierno regional se ha ido a esclarecer cuáles son sus funciones, junto al director regional de NG Minas y también al gerente de recursos naturales, cuáles son sus funciones del gobierno regional. Y qué cosa han hecho ellos, y qué cosa han hecho el pedido que se anule, pues, esas audiencias, la audiencia y los talleres que se han hecho. Para el gobierno regional, ellos, bien claro, han dicho, tanto los funcionarios y el presidente han dicho, para nosotros es totalmente nulos, para nosotros no vale. Eso lo hemos declarado y lo declaremos cuantas veces que queramos. Y ahí hay los documentos probatorios que nosotros hemos enviado a la Dirección Ambiental de Energía y Minas, al gobierno central, para que se anule. Ahí están los videos. ¿Qué pasaría, se explicó en todo caso, qué pasaría si es que el gobierno regional imite una resolución declarando nula esos talleres y la audiencia? Eso sería para que el gobierno regional tenga que ganarse un juicio más por meterse en competencias que no le competen, en cosas que no le competen, tal conforme se ha ganado el juicio. Eso lo hemos entendido nosotros, ¿no? Eso lo hemos entendido nosotros. Claro, ahí se publicó una ordenanza incluso. Tal como, cuando han hecho la ordenanza regional 036, el gobierno regional, los consejeros se han ganado un juicio. No han denunciado por usurpación de funciones y otros. Eso entendemos nosotros como campesinos. A pesar de que los consejeros tenían facultades de poder emitir una ordenanza para conservar los recursos hídricos, ¿no? A pesar de que tenían la facultad. Y encima, y encima nuevamente, claro, papeles se puede hacer, ¿no? Cualquier cosa se puede escribir. Exacto. Pero el gobierno regional no tiene competencia e inmediatamente lo denuncian nuevamente. Ganarse un juicio más. Entonces, Gregorio Santos, ¿qué es lo que ha mencionado? ¿Cuál es su compromiso sobre este tema con los pobladores del Valle de Condebamba, en Cajabamba? Bueno, lo que ha dicho el presidente ha dicho bien claro. Bueno, aún nosotros, si ustedes, le digo a los asesores que han ido ahí, si ustedes nos exigen que hagamos un documento, ayúdenos, háganlo ustedes, yo lo firmo. Yo juego mi pellejo, no hay ningún problema. Al margen de que pueda ganarse un juicio más. Así es, yo, si se trata de defender que estamos comprometidos con el pueblo, defender el medio ambiente, aún sabiendo qué es lo que me va a venir, háganlo ustedes, yo lo firmo. Porque ningún abogado, a su entorno del gobierno regional, se atreve a hacer algún documento porque no le compete. Pero aún, según los asesores que dicen que ser del Frente de Defensa, se le quieren obligar. Entonces, le he dicho, háganlo pues, yo lo firmo, aún jugándome el pellejo. Y así se ha quedado. Pero sí también, el gobierno regional debe sacar, también quedó de que se saque un pronunciamiento, claramente, nuevamente, nuevamente, porque ya se ha sacado, nuevamente diciendo, ¿por qué no puede darse esa resolución de nulidad que están pidiendo ellos? Más por el contrario, creo que, o sea, de manera sabia, si queremos defender los recursos hídricos y apostar por una nueva propuesta de desarrollo de la región, como es potenciar las actividades productivas, hagamos fuerza y exigir al Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano competente, para que publique una resolución de nulidad en los talleres y en la audiencia. Creo que eso sería lo más... Y hay razones. Hay razones y sería el camino correcto. O sea, el Frente de Defensa del Valle Conde Bamba, junto al gobierno regional, dejando de estar así, no peleando, pero acá no puede ser pelear, sino atacando al gobierno regional. De una y otra manera, su misión de ellos, ahora lo he demostrado, porque yo pensaba, ¿no?, que a partir del sábado van a cambiar de discurso. ¿Por qué? Porque ya el gobierno regional le dijo, ¿por qué no podemos? También los funcionarios le dijeron, ¿por qué no podemos? Yo pensaba que a partir del sábado van a cambiar de discurso. Pero ahora, sí, pues, han salido nuevamente en las noticias a decir que el gobierno regional se ayudó a arrodillarse, a pedir perdón. Y que, o sea, lo que no ha hecho durante los ocho meses es totalmente falso. Eso ya, eso, no sé, en la población qué puede expresarse. Aún, allá... ¿Y cuál ha sido la reacción de los pobladores de la zona? No, lo que yo he escuchado, yo he estado ahí desde un inicio al fin, los que han participado ya en la población, han agradecido al gobierno regional. Ellos han dicho bien claro, ningún presidente regional durante la historia de Cajamarca han salido así, acá, a este tipo de reuniones, a expresarnos, a deslindar, o aún también a pedir disculpas. No a arrodillarse, sino también aún a pedir disculpas por algunas cosas también que quisiera hacer el gobierno regional, pero no puede por algunas razones, ¿no? Eso ha dicho así claramente, ha dicho los pobladores. Y han enumerado incluso, que nosotros no sabíamos, han enumerado algunas obras que se está pretendiendo o se está ejecutando ya por ahí, por algún lugar de Cajabamba, San Marcos, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es porque no lo habíamos sabido, pero eso han agradecido. O sea, ¿el consejero de Cajabamba ha estado en...? ¿El consejero Xander Rodríguez también ha participado en la reunión? Sí, sí, él también ha estado ahí el consejero regional de Cajabamba y también el de San Marcos, Homero Medina, también ha estado ahí presente. O sea, qué mayor compromiso de que tanto del Ejecutivo y del Legislativo del Gobierno regional hayan participado en esa reunión y hayan mostrado su disposición de defender un reclamo que creo que es justo de la población, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros lo hemos visto como dirigentes, muy importante este tipo de reunión porque la población ha salido esclarecida con el compromiso de que sigamos luchando. No de que ahí ya nos crucemos a lograr, sino que juntos sigamos luchando para no permitir que ese valle sea contaminado por las empresas. Ahora, para evitar este tipo de contrarrestar la mala información, la mala intención, probablemente muchas personalidades interesadas, ¿creen conveniente desarrollar más reuniones en el valle, en otras comunidades, en los distritos de Cajabamba y no solo de Cajabamba, sino también de otras provincias para expresar cuál es la posición y el mensaje claro que tiene las rondas, que tiene el Gobierno regional en este caso por parte del presidente y que la población esté claro y no se vea confundida con mensajes que interesadamente puede favorecer a la empresa minera, ¿no? Viendo la mala intención de aquella gente que solamente lo hacen el juego a la minera, esta gente que sale a atacar al Gobierno regional, yo, yo, estamos totalmente seguros que le hace un favor a las empresas mineras. Sí, 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 claro. Y es necesario, sí es necesario que los funcionarios y el mismo presidente del Gobierno regional tengan que convocar a más reuniones. Ese es lo más importante para que haya un esclarecimiento y comprometerse todos juntos a la lucha para defender el agua. Claro. Muy bien, muy amable don Mariano, gracias por venir. Seguramente vamos a seguir conversando más adelante. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Fue Mariano Mendoza Zafra, integrante del Consejo Consultivo de las Rondas Campesinas de la Región Cajamarca. Pausa comercial y retornamos.